El proyecto CONECT se engloba dentro del programa LIFE, un instrumento financiero que pretende facilitar la integración del medio ambiente en el resto de las políticas y lograr un desarrollo sostenible en la Unión Europea. Este innovador proyecto demostrará los beneficios medioambientales y económicos derivados de la implantación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos urbanos basada en la energía solar. El proyecto, liderado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, cuenta con un partenariado de alto nivel, la Cámara de Comercio de Zaragoza, Europa Innovación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura de Austria y la Fundación San Valero. Esta interesante propuesta cambiará la manera de ver los coches eléctricos gracias a sus ventajas medioambientales, menos emisiones de CO2 y menor contaminación acústica, entre otras, y a la facilidad que supondrá para los usuarios su recarga. Gracias. 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 Gracias.